Y presenta una producción original, dedicada a darle voz a la mujer. Yo leía en televisión dos o tres, quizás un poco más, de personas de piel oscura. Los medios son cajas de resonancias en lo que una sociedad se expresa. El primer documental que cuestiona los estándares de belleza desde el sentir de mujeres latinoamericanas. Hay otras voces que empiezan a poner en cuestión esto, ¿no? ¿Qué es la belleza? Las razas como categorías biológicas no existen. Eso está demostrado. Voces de I. Estrena el viernes 19 de noviembre. Solo por I.